¡Hola gente de nuevo! Tenemos que explicar, sí o sí, en primer lugar, la relación que existe en Platón entre las ideas y las cosas, que entendemos que, bueno, pues es una de las piedras angulares de este autor. Su ontología viene marcada por la teoría que intenta explicar la realidad, a eso nos referimos con ontología. Ontos, que significa ser de las cosas y que de ahí derivará un concepto como el de ente, que hoy en día todavía utilizamos, y logos, que ya sabéis, significa razón o ciencia que estudia, por lo tanto, el ser de las cosas. La ontología platónica, ya sabéis, hemos explicado alguna vez, es aquella que habla de la realidad, de la auténtica realidad, que para Platón solamente será el mundo de las ideas, por lo tanto, el dualismo de Platón es un dualismo relativo. Bien, ese doble mundo se va a dividir en dos grandes apartados que a su vez se van a subdividir. En el mundo de las ideas, empezaremos por el que Platón considera que es el único, existente y real, pues tenemos, evidentemente, las ideas que son, en tanto que objetos de estudio, aquellas realidades supremas, de hecho, dentro de las ideas tendremos esa idea que es triple, o sea, es tres ideas que van unidas, que es la de la verdad, la de la bondad y la de la belleza, y que las podemos conocer a través de la dialéctica, lo que Platón dirá que se llama noiesis. El concepto de noiesis hace referencia a esa dialéctica para poder entender y conocer y acercarnos a esas ideas que son, como bien sabéis, perfectas, y por lo tanto, bueno, esa aproximación es una aproximación relativa, porque es nuestra alma, una vez que hemos muerto, la que accede al mundo de las ideas y vive y convive con ellas. Además de esa relación entre las ideas y las almas, una vez que no están vinculadas a un cuerpo, hay un segundo tipo de entidades en ese mundo de las ideas, que son las entidades matemáticas. La manera de acceder o de conocer a estas entidades matemáticas es a través de las matemáticas, de la dianoya, y todo ello está englobado en la disciplina de la epistemología. La episteme, la ciencia, es la que nos lleva a conocer tanto a las ideas como a las entidades matemáticas. Así que, un mundo, un mundo superior, un mundo separado, un mundo que no tiene nada que ver con lo tangible, no lo podemos tocar, no se puede palpar, pero ahí está, y de hecho no solo es que ahí esté, sino que sirve de modelo para el mundo en el que nosotros vivimos, que es un mundo terrenal, un mundo que podemos tocar, el mundo donde nosotros vivimos. Y ese mundo, a nivel de objetos, decíamos, en el mundo de las ideas están las entidades matemáticas y además por encima las ideas, en el mundo terrenal, en el mundo que podemos tocar, pues evidentemente están las cosas, que las vamos a conocer a través de una disciplina de la ciencia que se llama física, la física, physis, ya sabéis que en griego viene de naturaleza y por lo tanto la ciencia que estudia la propia naturaleza, lo que podemos tocar y ver a nuestro alrededor, se llama physis, física, que va a ser la pistis griega y que va a formar parte de esa manera de conocer la realidad para Platón, que él dirá que es la opinión, no es ciencia, la física para Platón, es doxa, doha, si utilizásemos la pronunciación propia de los griegos antiguos, de los griegos clásicos, ¿de acuerdo? Y por debajo de esto además está la propia imaginación que pretende conocer las imágenes o producir, mejor dicho, las imágenes, es lo que él llamaba eikasia, que es la otra parte de la opinión y que tampoco nos sirve para conocer. Así que la ontología platónica se divide en dos partes, la parte que podemos conocer o acceder a través del conocimiento, que en definitiva es la episteme y que está compuesta por ideas y entidades matemáticas, y la parte terrenal, que podemos, bueno, a la que accedemos a través de la opinión y que nos sirve como forma de conocimiento, donde están las cosas y están las imágenes.